La Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, donde las tropas mexicanas derrotaron a las de Francia, la mayor potencia militar de entonces, es sin duda un suceso digno de celebrarse porque se trata de una hazaña bélica. La única vez que el ejército mexicano ha derrotado a milicia extranjera, pero también es conveniente marcarla en el contexto social y político en el que se desarrolló y recordar que finalmente México ganó una batalla pero no la guerra, ya que las tropas galas impusieron y tomaron la capital de la República el 7 de julio de 1863. El episodio de Puebla ocurrió como parte de la segunda intervención francesa. La primera, llamada popularmente la Guerra de los Pasteles, sucedió entre el 16 de abril de 1838 y el 19 de marzo de 1839 y tras un bloqueo naval en el Golfo de México, acabó con la firma de un acuerdo para que México pague deudas contraídas con empresarios franceses erradicados en el país, la cual ascendía a 600 mil pesos e incluía una cuenta del panadero Remontel, en cuyo restaurante de Tacubaya Tropas Santanistas habían comido unos pasteles que no pagaron. México se hallaba en bancarrota y con los pagos de su deuda externa suspendidos. En 1862, las Armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos. Después de negociar con el representante de México, España e Inglaterra, se retiraron. Napoleón III, monarca del Segundo Imperio Francés, quería establecer una monarquía favorable para Francia y asimismo disolver el gobierno constitucional de Mexicano. Las fuerzas francesas al mando del general Lorenzes se componían de 7 mil soldados que salieron de Veracruz hacia la Ciudad de México. El presidente Juárez dio la orden al general Ignacio Zaragoza de detener el avance del invasor en los fuertes de Loreto y Guadalupe cerca de la ciudad de Puebla. Zaragoza contaba con solo 2 mil soldados y 4 mil hombres irregulares, entre ellos los famosos indígenas Zacapóxlas. El 5 de mayo de 1862, más de mil soldados franceses cayeron muertos. Esta fecha simboliza el valor mexicano ante una armada tan formidable. Derrotadas en la Batalla de Puebla, las tropas galas se refugiaron en Orizaba mientras esperaban refuerzos para proseguir la ofensiva. Cuando ya sumaban 30 mil, arranudaron su avance hasta la capital. El presidente Benito Juárez dispuso una retirada y, como dice un historiador, llevó sobre sus hombres y en humilde carruaje a la República. Mientras tanto, Luis Bonaparte, el ambicioso sobrino de Napoleón I, se alió con grupos de conservadores mexicanos para imponer un rey europeo en el país. En julio de 1864, Maximiliano de Hasburgo y su esposa Carlota llegaron a la Ciudad de México para tomar posesión del Imperio Mexicano y fueron coronados como el emperador y la emperatriz de México. El resto ya se sabe. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 y Carlota regresó a Europa, donde vivió una triste vida enloquecida y murió, en su castillo Miramar, añorando a Sol Dorado Max y a México. Noticias Día a Día